Retrato de Janja Buttern es una obra realizada en el año 1918 por el artista Modigliani, que actualmente se encuentra en el Museo Norton Simon de Pasadena, en California. Amedeo Modigliani fue un pintor y escultor italiano perteneciente al movimiento realista. Es conocido por sus desnudos y retratos en un estilo que se caracteriza por el alargamiento de los rostros y las figuras. Un estilo que no fue bien acogido durante su vida, pero que consolidó gran aceptación posteriormente. El rostro del retrato es Janja Buttern, una pintora y modelo francesa musea de Modigliani, que además fue pareja del pintor y la madre de su única hija. Este retrato tiene una gran sencillez compositiva, tanto en las formas como en los colores utilizados. Modigliani tenía una concepción del rostro humano que partía del óvalo y que continuaba con un cuello alargado. Se centra en la figura humana, restando importancia al fondo de la pieza artística. Los ojos en esta obra es una de las facciones que más resalta el pintor y es que se puede apreciar la similitud de la mirada del rostro con la que realmente tenía Janja Buttern en alguna fotografía. La elegante figura simplificada de Modigliani transmite una notable profundidad emocional. La cara alargada de la modelo, la expresión melancólica y los contornos sinuosos son típicos de sus retratos. El enamoramiento entre ambos pintores fue tal que ella se convirtió en el tema principal de la mayoría de sus obras, llegando a inmortalizarla en unos 20 retratos. En Janja Buttern de Perfil, de 1918, se refleja la naturaleza dócil, tímida y tranquila de la modelo. De igual modo ocurre en Janja Buttern con jersey amarillo, de 1918. La primera pareja de Modigliani también quedó retratada con el característico estilo del pintor, cuello prolongado, nariz alargada y predominio de la línea curva. Podemos comprobarlo en Retrato de Beatrice Hastings, 1915 o en Beatrice Hastings, 1915. Modigliani desarrolló este distintivo estilo personal tras mudarse de su italiana a París en 1906. Allí hizo unos 300 retratos de artistas como Jakes Lipchiff, de pintores como Sam Chutin, de poetas como Leopold Sobrowski, de escritores como Blaise Senderar, de comerciantes de arte y de coleccionistas. Modigliani desarrolló este indicio en streak de Latestaharlas. Modigliani a París en 2516 de la fase extranjera. Música Colombo Modigliani Cal strategy Modigliani Gracias por ver el video.